Buenas tardes, mi nombre es Pablo Galíndez, soy licenciado en Kinesiología y Fisioterapia. Trabajo en el Hospital Italiano de Córdoba, pero a su vez soy asesor de la empresa Leistum, que provee equipos de ventilación mecánica. Y mi motivo acá en la ciudad es para dar un curso de capacitación sobre el uso de los equipos y estrategias ventilatorias básicas en el manejo de ventilación mecánica de pacientes críticos. ¿La primera vez que viene a Formosa? Es la segunda vez que vengo. Es la primera vez que voy a estar dos o tres días. La otra vez fue un solo día. Sí, vine, mostramos el equipo y nos volvimos. Bueno, y de este curso que se hizo ayer y hoy, ¿cuál es su expectativa? ¿Cuál es su sabor de esto? La expectativa es buena porque a la mayoría de los profesionales que estuvieron viendo y probando los equipos hemos tenido buena respuesta, les ha gustado a los equipos. Formosa se caracteriza porque es usuaria de muchos equipos de la empresa, o sea que ya conocen los equipos y muchos profesionales nos han dicho que han notado la evolución tecnológica de los equipos, entonces nos vamos a ver satisfechos mañana de vuelta hacia Córdoba. Este tipo de eventos aquí en Formosa, por lo menos para lo que nos toca a nosotros cubrir este tipo de eventos, es nuevo. Es bastante positivo que se generen estas charlas de capacitación y poder tener también la posibilidad de ver los equipos. Sí, es muy importante, casi le diría fundamental, porque cuando viene alguien de fábrica, como en este caso el rol que yo estoy cumpliendo, le podemos mostrar absolutamente todas las funciones del equipo y los usuarios van a poder aprovechar más las características técnicas del respirador. O sea que cada tanto la empresa hace habitualmente estas visitas. Bueno, esta es la primera vez que yo vengo por tanto tiempo, la otra vez vine, dimos un curso de capacitación corto, pero esta vez hemos dado varios cursos entre ayer y hoy y yo creo que hemos tenido buena respuesta de la gente, sobre todo en cómo han aprendido también a manejar el nuevo equipamiento. En cuanto a los equipamientos, ¿qué fue lo que mostraron esta oportunidad? En esta oportunidad mostramos tanto respiradores de terapia intensiva como mesas de anestesia. La empresa lanzó el año pasado una línea nueva que es toda touchscreen con una interfase con el usuario muy intuitiva, muy interactiva. Entonces está haciendo la demostración y la capacitación sobre ese tipo de tecnología. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, que disfrute de lo que le queda de su estadía que es Formosa y bueno, esperemos volverlo a verlo pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés, por venir a interiorizarse sobre este tipo de eventos y bueno, a mí Formosa es verdad que me ha gustado, me ha llevado a recorrer la costanera, muy linda ciudad, así que espero volver pronto. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo.